Para el bizcocho vamos a necesitar 250 ml de cerveza Guinness 50 gramos de cacao en polvo puro sin azúcar 200 ml de aceite de girasol o aceite de oliva suave 350 gramos de azúcar 2 huevos 225 gramos de harina 100 ml de leche 1 cucharadita de zumo de limón natural 1 cucharadita de levadura química 1 cucharadita de bicarbonato Y 1 cucharadita de esencia de vainilla Vertemos la cucharadita de zumo de limón en la leche Removemos Y dejamos reposar Ponemos la cerveza a calentar en un cazo Cuando la cerveza esté a punto de hervir Agregamos, retiramos del fuego Agregamos el cacao en polvo Y mezclamos Hasta que se disuelva bien Reservamos hasta que se temple un poco esta mezcla Tamizamos la harina junto con la levadura y el bicarbonato Reservamos En un bol amplio vamos a mezclar Los huevos junto con el aceite Agregamos el azúcar Y mezclamos Y también La esencia de vainilla Vertemos la mezcla de cerveza y cacao Y mezclamos Por último vamos a incorporar la harina en dos veces Alternando con la leche Y mezclamos Engrasamos y forramos la base de un molde de 20 centímetros de diámetro Y vertemos la masa Horneamos a 180 grados con el horno precalentado Durante 50-60 minutos Hacemos la prueba del palillo para ver cuando está hecho Cuando pinchemos con el palillo o brocheta y salga seco y limpio ya estará Dejamos templar 10 minutos en el molde Y después desmoldamos Y dejamos enfriar por completo sobre una rejilla Para la crema vamos a necesitar 400 gramos de azúcar glass 175 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Y 175 gramos de queso crema tipo filadelfia frío Camizamos el azúcar glass Incorporamos la mantequilla Y batimos a velocidad lenta durante un minuto Y después subimos la velocidad Y batimos hasta que se hayan mezclado bien los dos ingredientes Y la mezcla esté blanquecina Cuando lo tengamos bien mezclado Agregamos el queso crema Y batimos Justo hasta que se integre Ahora vamos a igualar el bizcocho y hacer las capas Yo voy a hacer tres capas Esta parte de arriba La retiramos Y nos la comemos en cualquier momento Y nos la comemos en cualquier momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!